Música Y Aníbal Romero, director de turismo en Montecasero, es la verdad un área que está creciendo muchísimo hasta el punto que se ha tenido que dividir para repartir un poco las tareas, hay mucho para mostrar al visitante, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, son muchas las cosas en Montecasero que podemos explotar en la parte de turismo entonces se creyó de parte de la gestión que es necesario el trabajo de varias personas y bueno, lo estamos haciendo de esa forma y creo que los resultados se están viendo, se están dando por los eventos que venimos realizando, por la forma que se viene trabajando con el parque termal la explosión de nuestro río en la pesca, lo que es la parte motor, vamos a tener un rally la semana que viene en Montecaseros, después de cuatro años vuelve el rally a Montecaseros, hoy tenemos la pesca variada ¿no es cierto? Es una pesca variada con devolución, este está cumpliendo el cuarto año la cuarta competencia sería y bueno, estamos explotando Trabajando full y bueno, y este torneo de pesca que ha convocado una cantidad impresionante de participantes a pesar del frío, bueno todos están en el agua, pasándola bien, compartiendo momentos algunos decían, no sé si vamos a pescar pero que la vamos a pasar bien, no cabe duda Sí, eso es lo lindo, el torneo de pesca de Montecaseros no solamente es que tenemos buena pesca sino que es un lugar donde viene al pescador a divertirse, empezamos anoche ya con el festival de la inauguración del torneo, que fue un evento muy lindo, fue mucha gente, muchos participantes que ya estaban, fueron y la pasaron re lindo, que a algunos les tuvimos que esperar hasta las 8 o 9 de la mañana para que vengan a inscribirse y que no se podían levantar Arrancaban Arrancaban, no arrancaban decían Y bueno, y hoy seguimos con el torneo de pesca, finaliza a las 16 horas y después tenemos la cena de pescadores con un show, show de comparsas, show de grupos musicales locales que tenemos muy buenos grupos musicales en la zona o sea que estamos trabajando con gente del pueblo, gente de la ciudad Vamos a contar por ahí, hay gente que nos está escuchando y mirando de muy lejos y por ahí no entiende cómo se hace un torneo de pesca con devolución hoy tenemos que cuidar el ambiente, hemos tomado conciencia de eso por eso hay, bueno, varias lanchas que hacen de fiscales y van justamente controlando las piezas que sacan se las devuelve al agua y todo queda muy bien registrado en planillas para que después se pueda saber cuál fue el ganador, ¿no? Sí, para esto nosotros convocamos a la FECOPE que es un ente no gubernamental que viene y nos da una mano muy grande ellos lo hacen en forma gratuita lo que nosotros acá en este río lo que queremos hacer es cuidar nuestro fruto dístico son los peces, son los que vamos a tener hoy, vamos a tener mañana y que nuestros hijos también lo sigan teniendo, ¿no es cierto? que no empiece este torneo ahora y termine dentro de poco tiempo por no tener pescados en el río, ¿no es cierto? entonces nosotros tenemos que cuidar eso que es lo que a nosotros nos da turísticamente nos da porque viene el turista, lo saca, se saca una foto con el pez lo devuelve y es todo un emblema, todo simbólico que queda muy lindo Fundamentalmente, ¿cuáles son las especies más emblemáticas de esta zona del río Uruguay? y en esta zona del río Uruguay lo que la especie que más se están sacando en este momento es el dorado y la boga la boga tiene un periodo de tiempo que se corta con el frío y el dorado prácticamente todo el año lo tenemos la especie de escama anda muy bien ahora empezaron a salir buenas piezas de surubí en distintos pozos que tenemos en el río y creció nuestro río, creció muchísimo porque tiene mucho alimento tiene frutos del mismo río que hace que vengan los peces y desoven en esta zona, crezcan en esta zona y bueno, ahora estamos teniendo los frutos, ¿no es cierto? bueno, vamos a invitar a la gente que está del otro lado a que esté atenta a este tipo de encuentros, de torneos estar en un paisaje realmente fantástico, con islas y con el punto tripartito, ahí cerquita como para sacar esa foto es un lugar que, bueno, vale la pena conocer, visitar realmente es un lugar único y con muchos proyectos, con mucho potencial esta zona tiene gran futuro, ¿no? sí, es una zona que nosotros lo estudiamos para llegar a esto y lo estamos trabajando es un trabajo que ya se viene haciendo hace un buen tiempo con los guías de pesca que se fueron incorporando que vinieron a trabajar acá, que se asentaron acá para trabajar ¿por qué? porque el río nos brinda las condiciones necesarias es decir, podemos llegar a un grupo de turistas a pescar a hacer un avistaje de ave a mostrarle lo que tenemos, el punto tripartito uno de los puntos tripartitos en la Argentina lo tenemos acá te parás en un lugar y estás en Brasil te parás en el otro y estás en Uruguay y en otro lado estás en la Argentina son cosas que tenemos en nuestro pueblo que recién estamos explotando y queremos que el turista venga y el turista que viene no se va a arrepentir porque todos los pescadores que vienen a nuestro torneo no dejan de venir nunca más seguro que sí, bueno, los esperamos a todos y bueno, a recorrer toda esta región del río Uruguay ahora tenemos una autovía fantástica así que, bueno, en muy pocas horas realmente podemos visitar y descubrir estos paraísos que tenemos reservados para el visitante bueno, los esperamos a todos y muchas gracias a ustedes por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!